Bueno, en Cerveza, hoy en Chachingo, estamos tratando de crear cosas que nos identifiquen un poco como provincia, como provincia vinera, que es la parte fundamental de nuestro espíritu, ¿no? Laburamos con el Ale, o no sé si obligadamente, pero necesariamente necesitamos ensamblar un poco la historia de la cerveza y nuestra propia historia, que es la historia del vino, ¿no? Entonces, buscamos siempre hacer parte a la uva en nuestros estilos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, hoy, trajimos para el evento de hoy, trajimos dos cervezas, una cerveza rubia y una cerveza roja. En la cerveza rubia, lo que hicimos fue co-fermentar el mosto de Sauvignon Blanc con mosto de cebada. Y a la vez le hicimos agregados a esa fermentación de esa cerveza, agregados de más mosto, que lo que hacen es permitir que la presencia, en este caso, del Sauvignon Blanc, se resalte y dé más fruta. Y así nos evitamos agregar lúpulo, que hoy en día el lúpulo, bueno, está bastante caro. Entonces, perfumamos nuestra cerveza con los aromas un poco tirelizados del Sauvignon Blanc, ¿no? Que son increíbles. Y después, en el otro caso, es una cerveza roja, que el color rojo se la da unas proporciones definidas un poco con el Ale también, de Malbec y un toque de Cabernet Franc. Siempre co-fermentado y dry hopiado, para hablar un poquito más técnicamente para algún cervecero que escucha. O sea, agregar el lúpulo en la parte fría, en la parte fermentativa del proceso. Entonces, vos lo que obtenés ahí son cervezas muy aromáticas. La parte del lúpulo agregada en ese momento le otorga a la cerveza mucho aroma, mucho sabor. Entonces, permitíamos, le damos ese gusto de esa fruta del Malbec, de esa fruta de Cabernet Sauvignon, que se resalte o se note en una cerveza que al final queda de un color rojizo, ¿no? Bueno, como más cercano, el proyecto nuevo es ya empezar con nuestra fábrica nueva, que es una fábrica de volúmenes mucho mayor a lo que estamos trabajando. Ya volúmenes de cocción de base de 2.500 litros por cocción. Y a la vez, darle un poco más de parte al proceso el agregado de cerveza fermentada y madurada en barrica. Que son otra escuela de cerveza que lleva más tiempo. Es una cerveza que madura en la barrica, fermenta en la barrica y da otros estilos y otros tipos de cerveza. ¿Cuánto más tiene Mendoza para crecer en el mundo de la cerveza? Creo que eso depende mucho de la pasión. En nuestro caso, estamos formando, ¿no? Yo personalmente me estoy permanentemente formando con la cerveza porque yo crecí, soy mendocino, crecí con el vino, laburé con el vino y ahora puedo decir que crezco y puedo vivir un poco de la cerveza, ¿no? Y hay mucho para hacer. Mendoza es una región en donde tiene muchos componentes, como la madera, como los achetos. Y en eso se puede jugar mucho. Tenemos mucha fruta regional, los duranos, los frutos de carozo, que eso permite mucho a la cerveza. El agregado de adjuntos, que en otro tipo de vida, como en el vino, están totalmente prohibidos. La cerveza puede jugar con adjuntos. Y Mendoza, como zona productiva, hasta misma la horticultura se involucra, las aromáticas. Mendoza tiene mucho de eso. Se puede jugar y creo que poniéndole mucha, más que pasión, un poco de ciencia y de estudio. Mendoza es un polo cervecero a futuro, creo. Que nos den oportunidad, que se animen a preguntar. Que no solo pidan una cerveza rubia, que no pidan una cerveza negra o una roca. Che, que rubia tenés, que alcohol tiene, che, aromas a que nos pregunten a nosotros o a los chicos, los mozos que te traen una birra. Y animarse a probar, que está bueno. Y hay mucha amplitud de cosas para aprender en la cerveza. ¿Se terminó el boom de la cerveza artesanal en Argentina? Porque hubo un momento como una explosión, pero después es como que se apagó un poquito. ¿Qué pasó? Creo que pasó un poco. Yo creo que en ese boom que apareció, hubo una implosión o algo que generó toda la situación de la pandemia, la parte económica. Bueno, así como desaparecieron muchas cervecerías, desapareció muchos consumidores. Y bueno, los que quedamos, es como que tenemos que tratar de seguir, de remarla. Y son como todo, hay subidas, hay bajadas en la producción, en el consumo. Y lo importante es que ingresó, que la industria está. Y bueno, a poco. ¿Y los que quedaron? ¿Y los que quedaron? Sí, sí, seguro. Y los que quedamos estamos, y tratando de estar en todos lados. Yo creo que la presencia es importante. Sí.